Música Somos la gente contenta, te queremos saludar Con un abrazo de hermano y mucha sinceridad Nosotros les deseamos con todo el corazón Que nuestra bomba criolla le consiga la emoción Somos la gente contenta, te queremos saludar Con un abrazo de hermano y mucha sinceridad Estemos siempre alegres, sorrientes y muy felices Entendole a todo el mundo que se sienta infeliz Somos la gente contenta, te queremos saludar Con un abrazo de hermano y mucha sinceridad Música 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 Gente contenta, a todos quieren saludar Siempre alegres, a donde quiera que ellos van Richie, Samuel y Andi Mesa, Piquines, Café y Pocho Nelson, Nelson, José y Chocolate Yo, Carlos, Manuel y Porto Gente contenta, a todos quieren saludar Siempre alegres, a donde quiera que ellos van Todos estos compañeros que te han honrado aquí Compone la gran orquesta para hacerte aquí feliz Gente contenta, a todos quieren saludar Siempre alegres, a donde quiera que ellos van Música Gente contenta, a todos quieren saludar Siempre alegres, a donde quiera que ellos van Música